La primaria en Venezuela, especialmente, lo que sirve es para valorar la capacidad de movilización, el aparataje, la maquinaria del partido político. En el caso de la oposición eso es poco factible, porque la oposición venezolana prácticamente no tiene recursos y la movilización de electores es muy compleja, muy costosa además, así que en líneas generales debemos diferenciar la participación espontánea de la oposición venezolana y la participación estructurada y condicionada a la maquinaria que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. El de ayer fue un ejercicio extraordinario del PSUV de cara a tener clara cómo va a ser su maquinaria el 6 de diciembre. El tema de la identidad de los votantes seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos meses en vista que, como hay precedentes ya en Venezuela de esto, seguramente el Partido Socialista Unido de Venezuela va a ejercer algún tipo de presión, sobre todo contra empleados públicos y beneficiarios de misiones sociales que no hayan acudido a votar el día de ayer. Al día de hoy al menos la mitad de los electores dependen directa o indirectamente del Estado. En un país donde el voto no es obligatorio, que la mitad de los electores dependan del Estado y que esos electores crean que el secreto del voto puede ser violado, es un condicionamiento terrible, vamos a ponerlo de esa perspectiva. Nadie que dependa del Estado venezolano para comer, para vivir, para tener vivienda y crea que su voto no es secreto, se va a atrever a votar en unos comicios judiciales, legislativos, regionales o presidenciales, en contra de quien le da comida, casa, educación y salud. El condicionamiento del secreto del voto es terrible para un proceso electoral. En Venezuela se sufre de ese condicionamiento. Ahora bien, sobre las primarias del día de ayer, no es que el PSU sabe por quién votaron, por cuáles de los candidatos se votó, pero sí tiene una lista muy buena de quién acudió a votar. Vivo Play, realmente te conecta.